La seguridad ciudadana es una tarea fundamental sobre la que tenemos que reforzar nuestras acciones y especialmente quiero referirme al trabajo de la policía boliviana. Muchas veces la policía boliviana no es suficientemente comprendida. A veces existen acciones de intolerancia, de irrespeto contra nuestra institución policial y muchas veces lo hemos dicho, es una institución fundamental del Estado. Garante de la convivencia pacífica y armónica entre bolivianos y bolivianas. Garante de los más sagrados valores recogidos de los derechos humanos universalmente construidos por la humanidad que tienen que ver con la vida, la libertad, la propiedad. Y en este caso la policía boliviana ha realizado muchos esfuerzos y seguramente van a seguir trabajando todavía porque habrán nuevos operativos, habrán nuevos hechos que hay que seguir esclareciendo. Estos instrumentos probatorios tienen que permitirnos armar este rompecabezas del asesinato de estos dos periodistas. queremos pedirle a la población que colabore con la policía en las investigaciones. Tenemos que fortalecer el trabajo de la policía, tenemos que reconocer la condición de vulnerabilidad y de peligro en que se encuentra la población boliviana, la prensa, los trabajadores de la prensa se desempeñan en condiciones de riesgo.